Se vio muy bien, compañeros. Muchas felicidades a los ganadores. Y ahora, familia, les tenemos algo increíble, una historia fantástica. Las estrellas de la lucha libre nos impresionan con su fuerza y su pasión. Sin embargo, abajo del ring son seres humanos sin máscaras que se enfrentan a otra lucha, la de la vida, con retos, pruebas y pérdidas. El negro Casas y su esposa Dalis nos abren el corazón y nos comparten su gran historia de amor y, a veces, de dolor. Bueno, yo estoy inmerso en la lucha desde niño, ¿no? Mi papá me llevaba a las diferentes arenas y ella sabía ejecutar patadas voladoras, topes, planchas, muy fuerte. O sea, yo estaba orgulloso, ¿no? Era un orgullo mi papá para mí. Después yo ya empecé a luchar, pero a escondidas. Pero al final de cuentas ya me dejaron luchar como a los 18 años. Pienso vivo mi día de hoy pleno, ¿no? Lo máximo. No pienso ni en la edad, ni en las lesiones, ni... O sea, cuando estoy en el ring se me olvida todo eso. ¡Negro, negro, negro, Casas! Yo tengo una infancia muy bonita, la verdad. Yo soy panameña. Yo fui una niña muy pelionera, muy inquieta. Me gustaba jugar base, correr. Y me llevaban a la lucha y eso me emocionaba, me llamaba la atención. O sea, yo decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero luchar. Mi papá obviamente me dijo, no vas a ser luchadora. Luché mucho, ¿no? Fui mamá desde los 15 años. O sea, fui mamá desde muy chica. No sabía yo ni qué tenía en mi estómago. O sea, es la verdad, este, sin... Yo decía, pues, ¿por qué me está creciendo la panza? O sea, cuando la vi dije, pero ¿por qué está tan chiquita y no grandota, no? Yo empiezo más tarde que todas las luchadoras. Todas mis compañeras empezaron a los 16, 17 años. Yo empiezo a entrenar a los 28 años. Me debutan como a los 30 años. Yo dije, lo voy a hacer. Me costaron llorar, sufrir sangre. Yo amo la lucha. ¡Ale freno y ahora en esa distancia! ¡Ahí está la fortaleza! ¡La atrapa en pleno vuelo! ¡Ay, cómo la envían sobre la lona! Aquí es como un pequeño mural. Lo tenemos muy, muy especial porque es el esposo de mi hija, que también era luchador. Este falleció. Pues, deja su mano, ¿no? Entonces, es algo que lo recordamos siempre con mucho cariño. Mi yerno en paz descalza tuvo una lesión muy fuerte en la médula. Quedó parapléjico, ¿no? Pues, siempre va a estar, ¿no?, en nuestros corazones. Ella es mi hija y, pues, estamos aquí sus papás para apoyarla en todo, a ella, a sus hijos. Y me dice, yo, mi amor, te prometo que si no libro esta batalla y me toca irme a otro mundo, voy a regresar en mi hijo. Entonces, yo de verdad, cada que veo a mi hijo es como verlo a él. Estaré esperando a volverlo a ver algún día. Si no me gustaba estudiar, o sea, era rebelde. Y mi papá, si estudias, te llevo a las luchas. La primera vez que yo vi a Negro Casas, él estaba luchando. Me acuerdo que yo me enamoré de él de una revista porque estaban unas muchachas jugando boli. Salió a ver a las muchachas. Y yo estaba sentada y ya, ¿cuándo fue cuando vige? No puede ser, en Negro Casas, ¿no? ¿Y cuántos años tienes? Ya me decía. ¿Doce? No, le digo, estás chiquita. Se levanta y se para así. Dice, no estoy ningún chiquita. Y ya fue cuando empecé yo a hablar con él. Porque desde ahí empezó ella a faltar a la escuela. Yo empecé a ir cuando no estaba su papá. Entonces, yo me enamoro de él cuando yo tenía 11 años. Entonces, mi papá ahí pega el brinco y dice, no, te quiero cerca de las luchas. O sea, no, tú eres una niña. Y entonces ya empezamos a platicar. Pues él pasó otras cosas, yo pasé otra. Y yo siempre les preguntaba, no, y Negro Casas, y Negro ya se casó a Dalís. ¿Qué? O sea, porque yo lo estaba esperando. O sea, yo estaba enamorada de él. Pero todo me veía en niña. Cuando yo me entero de eso, para mí fue algo así, o sea, un golpe muy feo, muy feo. Y dice mi papá, oye, ¿sabes que va a venir el Negro Casas? ¿Viene con la esposa o qué? ¿Viene a enseñarle a Panamá? O sea, porque yo decía, pues, está casado, ¿no? Y de repente llegó a mi trabajo y me dice, no, oye, es que yo ya vengo por ti y por tu hija también. Y le digo, ¿y qué? ¿No estás casado? No, yo ya me divorcié. Y ya me vine, me vine aquí a México. Me la traje. Pasamos muchas cosas muy bonitas, ¿no? Nuestro matrimonio muy bonito. Ellos son nuestros nietos, pero él cuida mucho su incógnita. Es una mujer de carácter a la cual, pues, es mi admiración y mi respeto, ¿no? Tú estás más fuerte. No creo. Pero mi amor es más fuerte. Qué gran historia nos han compartido estos astros de la lucha libre. Nos inspira su entrega por hacer lo que aman y por vencer las pruebas que la vida les presenta. Recuerden que cada viernes les vamos a estar presentando la vida de estas grandes figuras de la triple A. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!